Ángeles de luz, vosotros que guiáis nuestros caminos, llenándolos de amor y protección divina, ¿cuál es el mensaje que nos guiará para hoy? Yo soy el ángel enviado por el cielo, para protegerte y alejar, alejarlo negativo, nada puede perturbarte, porque mi escudo de luz te defiende con la fuerza de seguridad y confianza, gracias Ángeles de luz por tan hermoso mensaje.